Bueno, la hora del programa es sagrada para él, si puede ver el programa y de hecho procura estar entretenido para tener más sueño por la noche. ¿No hay solución fuera del programa para que tú dejes de estar solo? Tú me vas a decir que no hay posibilidad. Lo he intentado todo. Hasta puse un anuncio hace tres años y me llamaron tres señoras solo para sexo. Y digo, no, por favor, se había equivocado. ¿No sabéis leer? ¿Qué ponía? ¿Que tú lo que querías era compañera formal? Relación estable y seria. ¿Relación estable? Y me dijeron que si buscabas sexo. Digo, no, por favor, le ven el anuncio, mi hermano. Digo, pero hombre, es que tú vas a buscar lo mismo, por Dios. Pero vale, ¿no? La gente que busca sexo. Mira, ahí tiene la gente que ha venido hoy, a que vosotros no buscáis sexo. Dice una señora, yo en la tele no, fuera así. En la tele se pone cuesta arriba, ¿no? Qué arte más grande. Pero público, ¿es tan importante el sexo? Bueno, claro, he oído preguntar a gente muy desesperada, también te lo digo.